En la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN, no paramos y continuamos con la tarea de acompañarlos en el proceso de construcción de paz. Queremos decirles que durante este aislamiento preventivo obligatorio no tendremos encuentros presenciales, pero sí nos conectaremos con los medios virtuales y telefónicos para seguir apoyándolos. Enviaremos información constante y orientaciones para promover el cuidado de su salud física y psicosocial, así como la de su familia. Recuerden la importancia de permanecer en casa, de lavar las manos frecuentemente con agua y jabón y mantener atentos a la información oficial de las autoridades sanitarias. No duden en contactar a su profesional reintegrador o facilitador frente a cualquier inquietud. Recuerden que no es una acción individual, sino un compromiso de todos. No olviden que esta situación la superamos todos juntos. Quedémonos en casa para volvernos a ver prontamente. Desde la agencia contamos con los siguientes canales de información, atención e interacción con los ciudadanos y demás grupos de interés. Si usted tiene el contacto del profesional que lo atiende, por favor llámelo. Canales virtuales donde tenemos atención permanente, correo institucional y chat.